Y por arte de magia tenemos recién aterrizado al mago yunque. Mago yunque, que yo estoy flipando contigo porque eres el actual campeón de magia. O sea, ¿tres años consecutivos ya van? No son consecutivos, son tres premios mundiales. No consecutivos, pero hemos conseguido tres premios mundiales, que ya es mucho. Yo hoy te voy a preguntar por el decálogo del mago yunque. ¿Cuál es el mayor logro que tiene un mago? Mis hijos, sin ninguna duda. Tengo dos hijos, uno de 14 y otro de 13, yo le dirán, y esa es mi mejor magia. Pero si hablamos del arte de la magia, yo te diré que los juegos que hago que son muy personales, yo fabrico mi propia magia, eso hace que sea una magia muy personal y que sea original al mismo tiempo. Entonces yo diría que los juegos que he creado, el último que es el hombre y vitruvio, que aquí tengo una esfera, pues un juego en el cual represento que me parto en dos y es uno de mis logos que te diría el mejor de todos, el más grande. La magia es un espectáculo, creo que universal y no tiene edad. Yo creo que el pequeño se queda fascinado porque cree que tienes poderes, el mayor sabe que no tienes poderes pero que haces cosas imposibles. Entonces yo creo que no tiene edad la magia y que atrapa a pequeños y mayores. ¿Y por qué te atrapó a ti la magia? Porque me hicieron un efecto y me quedé alucinado. Y desde entonces ya siempre quise saber cómo funcionaba la magia, por eso que te cuento, que soy una persona muy curiosa. Y desde muy pequeño siempre he querido investigar sobre la magia y conocer, pero tendría siete u ocho años y entró la pasión de la magia dentro de mí. Si no fueras mago, ¿qué harías? ¿Dónde destinabas esa magia que tanto muestras a los demás? Pues técnico de sonido, fíjate. Soy técnico de sonido y siempre me ha gustado mucho el tema de ecualizar y de llevar una gran orquesta. Ha sido otro de mis pasiones, mis hobbies. Y si no fuera mago posiblemente sería técnico de sonido. ¿Qué esperas de tu espectáculo esta noche en la Plaza de la Música? Pues que la gente se salga ilusionada, contenta, satisfecha, feliz y que se vayan sabiendo un poquito más que antes de llegar a ver este show. Al final que es un momento de desconexión, de ilusionarse, de volver a ser como un niño, ver la magia con los ojos de un niño y que disfruten de este bello arte que es el arte del encantamiento. Qué bonito, es que de hecho se llama Conjuro, ¿no? Conjuro, eso es. Este es el espectáculo que presentamos aquí, Conjuro, que es una degustación de magia, porque pasa de todo, desde juegos para algunos pequeños, juegos para algunos mayores, hay un poquito de todo. ¿Me vas a hacer desaparecer? Si quieres. Venga. ¿Hacemos así? ¡Chas! ¡Nos vamos!